Hola amigos, que gusto saludarles, ya estamos puestísimos para el domingo a partir de las 7 de la noche aquí en el foro Polimar Transmisión en Vivo, Víctor Estrella, Carlos Castillo, Víctor por favor amigos, ya está la invitación del ingeniero Apolinar Silva, por favor acompáñenos en familia a partir de las 7 de la noche grandes DJs, mi querido Joel Lavarro, DJ Medusas, Belleza de Tornamesas, DJ Inicial, por supuesto John Barrera y un servidor Víctor Estrella bueno, tenemos grandes sorpresas, su ballet listo especialmente para esta ocasión los esperamos el domingo a partir de las 7 de la noche con las papitas y el gurulen a todos ¿saben dónde? en el mejor foro de América, Foro Polimar Transmisión Fundación Armando el Tejido Social, Cultura Urbana para Todos Ronco S.A. Sistemas Profesionales de Sonido Simpro LED, diseñado para brillar Patrocinadores oficiales del faraónico Polimar Transmisión ¡Suscríbete al canal!